...de la ley de comunicatoria para los nacionales. Sí, así es, la ley transitoria excepcional denominada así, para viabilizar las elecciones subnacionales ha sido sancionada desde la Cámara de Senadores, lo que significa que se deriva inmediatamente al Poder Ejecutivo, y esperemos entre hoy o mañana a primera hora pueda promulgarse, y esto pueda, sin ningún inconveniente, viabilizar estas elecciones, ya que tenemos el calendario electoral corriendo. Presidente, ha habido observaciones de parte de los opositores, ¿qué se ha hecho con este hecho caso? Bueno, inicialmente ellos han propuesto el tema de la adición de dos escaños para los pueblos indígenas Siampará y Caracara. Después dicen, está bien, entendemos que es un problema global, es un problema de los nuevos departamentos, entonces plantean el tema de la distribución de escaños. Entonces no hemos entendido a cabalidad finalmente cuál ha sido la propuesta bien concreta que ellos han planteado, porque esta ley es transitoria, es excepcional, exclusivamente para este proceso de elecciones subnacionales, no es un proyecto de ley que va a regir por mucho tiempo los procesos electorales. Eso hemos dejado bien en claro a los senadores y senadoras de Creemos y Comunidad Ciudadana. En algo hemos quedado en acuerdo de que se ha planteado el problema, el tema de distribución de escaños y también el tema de la representación de pueblos indígenas. Tenemos no solo problema en Iamparaes y Caracara, tenemos problema en Potosí y en Pando, de Pando pidieron cinco escaños, bueno, perdón, de Beni, de Pando igual. En Cochabamba tenemos de los yuques y yuracarés que se delevan en cada gestión un pueblo indígena, en la próxima gestión otro. O en el caso de la departamental, los yuques suplentes y los yuracarés titulares. Pero lo que ellos quieren también es exclusivamente tener un escaño especial tanto de titular y suplente. Entonces, como que la situación se ha hecho un poco complicado y no requiere tratamiento en esta ley excepcional. A futuro vamos a tratarlo, sin duda, esto que han planteado, el tema de la distribución de escaños y también el tema de representación de los pueblos indígenas. ¿A la aprobación de sí modificaciones entonces, presidente? Sí, 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 porque se trata de régimen electoral, Cámara de Orígenes Diputados, el presidente del Tribunal Supremo Electoral ha derivado el proyecto de ley a diputados, se ha instalado mesa técnica, se ha derivado a comisión donde corresponde de diputados, se ha trabajado de manera detallada en la Cámara de Diputados, lo que significa que en senadores simplemente procedemos a la revisión. Con estas observaciones de los senadores de la Comunidad Ciudadana hemos dejado en claro que esto se pueda plantear a futuro con mucha responsabilidad a través de un proyecto integral, cosa que incluya, y por supuesto, engloba absolutamente a todos los pueblos. Presidente, ¿díaz es el único el ex presidente Morales? ¿Cuál es la fin? ¿Qué es lo que van a hablar, por favor? Bueno, son temas más de coordinación entre el presidente de la Dirección Nacional del MAS, quien es nuestro hermano Evo, y por supuesto nosotros como parte del Movimiento Socialismo, ahora como Cámara de Senadores, tanto de diputados, en tema de coordinación precisamente para las subnacionales, cómo vamos a ir encarando, bueno, las campañas que ya se van avecinando, y también algunos departamentos ya están en congresos departamentales y tanto nacionales, los cuales debemos coordinar también, yo siendo también como vicepresidente de la 6 de la Dirección del Trópico, sigo siendo ejecutivo de la Dirección Morales Blarudo, entonces en calidad de dirigente también voy a ser parte de esta reunión. Presidente, ¿en el Senado se ha tratado el tema de la designación de embajadores? ¿Nos puede informar también ese tema, por favor? Sí, sí, se ha designado al compañero Sebastián Michel como embajador plenipotenciario ante la República Bolivariana de Venezuela. Esto prácticamente unánime, ¿no? Bueno, tanto creemos como ya ciudadana, han considerado su currículum, su recorrido, su trabajo de manera muy responsable, dijeron que sí, corresponde, entonces se aprobó esto sin ningún inconveniente. ¿La posición para cuándo sería? Bueno, yo creo que entra el día de mañana, ¿no? Hoy ya hemos derivado al Ejecutivo, entonces esto se debe proceder ya en el marco de las normas que corresponde al Ejecutivo. Gracias, muchas gracias. Gracias.